Durante cinco inviernos te has ocultado del mundo. Tiempo atrás fuiste un gran guerrero. Yo volveré a ser de ti un guerrero. ¿Cómo? Entrenando sin parar. Endureciendo lo que está hablando. La mente debe ser dueña del cuerpo. Maestro, ¿cuál es mi destino? El MI7 quiere que tomes el primer vuelo de vuelta a Londres. Sólo entonces podrás renacer. Tranquilo. Pueden contar conmigo. ¿Qué paró? Puede que no sepa mucho de Golftacker, pero sé cómo sujetar el patín. ¡Ah! Estas conversaciones son de suma importancia. Los estados rebeldes del sudeste asiático están desarrollando armas nucleares en secreto. Es vital tener a China de nuestra parte. ¿Inglish? Denme 24 horas. Johnny. Ongo. Señor. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. El uniforme de la werenzпenzo multi olika etapas." Gracias por ver el video.